Amigos, buenos días, muchas bendiciones, miren, les queremos contar algo, pues, ya hoy estamos día domingo, un día después de la vacuna de Lucía, por acá está Lucía, nos acabamos de despertar. Lucía, gracias a Dios, pues, se le dio medicamento para el dolor cada ocho horas, pasó bien la noche, ¿verdad, Luchis? Sí, pero me duele aquí. Hoy amaneció, pues, con un dolor del bracito, hacemos esto para que, así como ustedes nos acompañaron en el proceso de vacunación, se enteren de que sí da efectos, y se tranquilicen, y tomen todo como debe ser. Hoy, como a las cinco de la mañana, Lucía empezó a quejarse un poco del dolor de brazos, entonces le volví a dar medicamento, le estamos dando ibuprofeno para el dolor de brazos. También calcitas de café. Sí, ahorita les voy a comentar. Y, pues, le empezó un poco la temperatura. Es parte de lo normal, ¿verdad? Por el dolor que tiene. Ay. Entonces, la Osi, que, pues, una su amiga que es, ¿cómo se le llama? Naturista. Naturista, le aconsejó que para bajar la temperatura es bueno poner calcetas con café. Entonces, ahorita les vamos a mostrar. Café molido. Café molido, café entero. Por ahí está la Osi, está en la cámara. Aquí está, aquí está Mateo. Por aquí está Mateo también. Mateo. Está tomando, perdón, es que todos sabramos, todos quieren comentar. Vamos por pasos. Entonces, Lucía tiene ahorita unas calcetas de café. A ella no le gusta el olor a café, pero eso ayuda a que la temperatura del cuerpo baje hacia los pies, ¿verdad? Sí, porque jala el calor. Entonces, ya le regula la temperatura. Ahí está, aquí está. Les vamos a enfocar ahorita. Ahí está Lucía. Como ella dice que siente el olor, le tuve que tirar mi camisa para que no lo sienta. Vamos a mostrar rapidito. No, no, no. Ella tiene calcetas y adentro o abajo tiene café. En la plantita. En la planta de los pies. Pero no le gusta el olor. Pero no le gusta el olor a café. Tiene que sabroso. Mateo anda despeinado, pero lo vamos a enfocar. Por ahí está. ¿Cómo te sentís, Mateo? A ver, es que me estaban ayudando el paquete. Bueno, la Lucía está siendo consentida con su mamá como siempre. Mira. Entonces anda buscando algo por ahí. Aquí está el Mateo. ¿Puedes poner en la tienda? ¿Puedes poner? ¿Cuánto cuesta eso? Joaquincito se acaba de levantar. Ahorita vamos a hablar con él para que nos comente cómo se siente también. Entonces, realmente la vacuna sí da dolor porque no se puede decir de que no va a afectar en nada, ¿verdad? Tampoco es que me tipue de que, ay, te vas a vacunar y no te da nada. Bueno, depende también porque a veces eso no es el dolor. A veces a las personas no les afecta, pero eso depende de, realmente siento yo que del cuerpo de cada quien, cómo acepta. Miren, la OCI, le trae unas casetas. Miren, la OCI, como toda mamá, ella se pone bien preocupada, asustada, pero ahí es algo normal, que ya se sabe que puede dar efecto. Entonces, vamos a continuar por acá. Y aquí está Joaquín levantándose. Hola, Joaquín. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo sentís? ¿Sentís dolor o no sentís? Sí. ¿Te duele? ¿Dónde te duele? Al zona oculta. Y tiene mucha sed. Y él amaneció con mucha sed. Por aquí está doña OCI, la mamá que esta se preocupa, se te va hasta mucho a veces. ¿Qué les mentiras? Porque se te, que se hizo pipí en su cama. No, Lucía, ese sueño está, Lucía. Bueno, aguante. No, no, por eso no fui ayer, porque yo me pongo muy nerviosa. Entonces le dije a Lucía, avanzo yo con el almuerzo y mejor váyanse ustedes, ¿verdad? Y gracias a Dios fue todo bien, estuvieron bien, pero sí, era lógico que ya hoy, pero sí, yo me pongo muy, muy nerviosa. Entonces, Joaquín ahorita, como Joaquín y Lucía, se pusieron la moderna y Mateo se puso la Pfizer. Entonces, Joaquín le dio mucha sed y a Mateo no, pero no es la misma vacuna. Depende la vacuna y así es a veces los efectos. Entonces hay que tomarlo con calma, amigos, porque como toda vacuna, ustedes saben que desde niños da a veces cualquier efecto. Recuerden que lo que hace la vacuna es que le meten a uno parte de ese virus y el cuerpo es para que lo empiece a reconocer. Es un porcentaje pequeño. Es como un entrenamiento. Ahí hay, ahí también. Tu cuerpo, mira.